Revisamos otros temas hasta ahora. Estamos hablando Marcela de lo que ocurrió ayer en Cuba y que sigue generando y seguramente generará muchas reacciones. En vísperas de conmemorar el 162 aniversario de natalicio de José Martí, la Universidad de La Habana celebró una gala cultural donde recibió una sorpresa inesperada. La carta del líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Esta carta revelaba de puño y letra de Fidel el restablecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington y lo que él piensa de eso. Decíamos aquí, la carta es una perlita realmente. Lucidez, coyuntura, situación política y sobre todo estar en el tiempo adecuado. Una de las características que habla precisamente de Fidel Castro. Lo vemos. Generaba un gran fervor en mujeres y hombres. El comandante Fidel Castro en el mensaje recorre en síntesis parte de la historia y la humanidad de la isla. Indicando que los cubanos defenderán siempre la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo, entre ellos los de sus adversarios políticos. Por ello, manifiesta no confiar en la política de los Estados Unidos, pero no rechaza las soluciones pacíficas de los conflictos o peligros de guerra. Particularmente en Angola y Suráfrica. Defenderemos siempre la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo y entre ellos los de nuestros adversarios políticos. Es lo que estamos reclamando para todos. El presidente de Cuba ha dado los pasos pertinentes de acuerdo a sus prerrogativas y las facultades que le conceden la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba. Los graves peligros que amenazan hoy a la humanidad tendrían que ceder paso a normas que fuesen incompatibles con la dignidad humana. De tales derechos no está excluido ningún país. Con este espíritu he luchado y continuaré luchando hasta el último aliento. Fidel Castro Ruz, enero 26 de 2015, 12 y 35, pasado meridiano. En el encuentro, al que acudieron los cinco héroes antiterroristas, le fueron entregada la placa por los 280 años de fundación de la Universidad de La Habana y por haber sabido aplicar los conocimientos adquiridos. Además, por formar parte de la comunidad de formadores de la nueva generación de cubanos revolucionarios, como miembros honoríficos. Si bien Fidel dijo una vez que aquí se hizo revolucionario, pensamos que no debe haber un solo cubano patriota. No solo que estudie, sino que visite este lugar tan histórico y que no salga de aquí siendo más revolucionario. En nombre de mis cuatro hermanos, les doy las gracias y les reitero el compromiso que tenemos los cinco con nuestra revolución y con nuestra patria. De estar en la primera trinchera de combate, cualquiera que sea, hasta el resto de nuestros días. A nuestro comandante jefe, que ojalá tengamos la suerte de que escuche estas palabras, le decimos comandante, volvimos, aquí estamos, les damos las gracias y les ratificamos nuestro compromiso. Ordenen. Durante el acto cultural también se dio a conocer la convocatoria Fidel de Corazón, con la que los universitarios cubanos convocan a la juventud a participar en las actividades por la jornada que recuerda el aniversario 70 del ingreso de Fidel a la universidad, donde se hizo revolucionario. Gracias. Gracias.